Música Vamos a ver el cuadrito escondido Corral Estamos viendo el pronóstico para ir a hacer la sesión Que se ve medio complicado Son los nuevos pedales e-tronic Lanzados un 28 de diciembre Un pareo Estamos viendo, vamos a ir a hacer una sesión fotográfica Para aprovechar un vlog Y... La idea es mojarse hoy de agua Marro, marro, marro Hola Como en esta posición Aquí tenis el ángulo completo A veces voy a dar tres machetes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos en el testeo del Capra Viendo como aparecen unas líneas en la pipa Míra ese fino weón Míra ese fino weón Esa está weón Nada, no se ve nada weón Ya, imagínate lo mismo Así Gripazo Gripazo Como el mosquetón se llama ¿Nos puedes contar algo de esta Como por qué se llama así? Porque si la miras de arriba Con un dron Tiene forma mosquetón Así De verdad Sale weón mentiroso un Esto ya no haya Que más mentir Me encima cachai que estos videos Se ven en Nueva Zelanda En Escocia En todos esos lados No entienden ni una weón Sácame una foto Como una de Tus chicas francesas así Genial Estás que weón Mira Es como un coco culiao Si ¿En serio? ¿En serio? Que weón tengo ¿Una de esa araña? Ya weón Si Si tú no sabías andar en bicicleta Para qué Venís para acá Que mierda No sé Es que me compré esta bici Ya Estaba en oferta la weón Voy a comprar pan Había un furgon afuera Y me vendieron esta bici Me vendieron esta bici Weón El weón bueno para vender bici Weón Oye ¿Cuánto sale una de esas bicis? 6 cuotas precios sin interés o no? Estaba en oferta este weón Si? 399 Ah buena, baratita Si Están bacanas estas cámaras weón Como que podían hacer caletas weón Así deportivas Y weón Como que podrían usarse para Ponerlas en los cascos Las bicicletas Esa weón sería súper innovadora weón La idea weón ¿No es cierto? Está bien ganado de gallín Es que hay que rellenar con algo el lockpoder Esta es la sección de los saludos para los followers ¿Followers son? Los followers ¿A quién queréis saludar? Ahhhh Hello Tartus Ya Me tenia amigo Ya con eso nos quedo claro Tengo amigo Ya con eso nos quedo claro Ya nos vamos entonces Todos Se largo con todo el agua Si hermano mira como cae el agua Uuuuuuuu Baja la wea y te grabamos una wea así siguiendo Y hacemos la wea ¿Un pareo? No mira si lo que esta de modo hoy en día Hace los videos con Foley Si Que huevos Como trabaja esto Vamos llegando a la cuneta Tiene dos opciones Tenis la opción de acá Y la opción cuneta Si te gusta cuneteado Le mandais por aquí Pero se va incumiendo todos los huevos Y así Uuuu Eso es lo que pasa Entonces vay aquí Asi sentado La rueda entra completa Esa es como la grasa de este deporte nuevo Que la se colocan Esta cuneta esta hecha para que puedas ir con los pies Asi como Como estaría Asi como Vay como Estos buenos que hacen Patinas Patinas Ese viene el super tutorial de hoy día Si se lo que toquen De que daba ganas en los videos No hace buena entretenida El... No te caigues Creo que las zapatillas de plataforma Para esto no funcionan muy bien Este deporte mezcla el kayak con el patinaje artístico Este barro parece caca Tiene un tutorial para limpiarse el barro, miren Seminamos al día con su manguería Slow mode Bueno, dale, dale Un buen día de fotografía con Andrew Trail mode Slow mode 5 5 5 6 7 ¡Suscríbete al canal!